El reconocido periodista dominicano Salvador Olguín se encuentra realizando un periflo por esta ciudad de Nueva York y haciendo contacto con diversos sectores políticos, periodísticos, comunitarios. Olguín, ¿cómo tú defines tu recorrido aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, debo calificarlo de exitosos porque he podido tener un contacto directo con nuestros colegas de la prensa, con líderes sociales, políticos, esos sectores que tienen inquietudes por la República Dominicana y por la diáspora. Y he podido tener un buen encuentro, varios encuentros, y allí contactar, confirmar y escuchar también las necesidades, las inquietudes, las preocupaciones que tiene la diáspora o los dominicanos radicados en los Estados Unidos. ¿Cómo motivó a Salvador Olguín aspirar a senador por la provincia de La Japón? Bueno, primero tengo 26 años trabajando incansablemente para esta provincia y nunca lo había hecho ni lo he hecho de manera política, sino más bien como una inquietud social. ¿Por qué? Bueno, esa es la tierra que me vio nacer. En la provincia donde yo me desarrollé de niño y luego emigré a la capital de la República y allí pude prepararme, estudiar, capacitarme y me prometí a mí mismo que si progresaba, yo retornaba a mi provincia de La Japón a ayudar. Por eso ya le he llevado cinco ambulancias con una que recientemente acabo de llevarle. Y no soy senador, no soy ministro, no soy diputado, no soy alcalde. Soy simplemente un ciudadano de buena fe, un dajabonero comprometido y con deseo de superación para con ellos así como yo me superé. Salvador Olguín, a tu entender, ¿cuáles son los principales problemas que afectan la provincia de La Japón? Bueno, el mercado binacional es un tema que si lo sabemos organizar pudiera garantizar fuente de riqueza, por ende desarrollo económico para esta zona. Hay una realidad innegable, el mercado binacional y el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití, eso por más que uno quiera no hay manera de evitarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprovecharlo, capitalizarlo, organizar las dos naciones, que ambas se beneficien, porque en definitiva somos países fronterizos y tenemos que convivir cada quien en su territorio. Pero si nos podemos fortalecer mutuamente para el desarrollo macroeconómico, la salud, lo social, pues vamos a aprovecharlo. Sin demagogia, sin politiquería barata, pero lo más importante, sin entreguismo. Yo creo y estoy convencido de que ellos son un país, una isla, nosotros somos otra. Cada quien en su territorio se puede desarrollar y de manera solidaria nos podemos apoyar. Sí, y dentro de sus aspiraciones al senador por la provincia de Las Abogas, ¿con cuáles sectores sociales, políticos, económicos, culturales, comunitarios, usted cuenta con ese respaldo? Bueno, hace muchos años que se vienen levantando líderes políticos, sociales, empresariales, religiosos y políticos tratando de motivarnos. Lo que pasa es que yo no me había decidido porque decidí dedicarle 20 años a mi carrera periodística comunicacional, hacer un nombre, consolidarlo y desde los medios de comunicación hacer mi aporte al desarrollo del país y muy especialmente a la provincia de Las Abogas. Entonces, ese reconocimiento que la sociedad me está haciendo, promoviendo, pidiéndome que me lance, es fruto de esa trayectoria y ese trabajo que he realizado en la comunicación por más de 20 años y en lo social por más de 26 años. Así que yo creo que no es casuístico, ni algo nuevo, ni algo que debería sorprendernos. Cuando a los pueblos tú les sirves desinteresadamente, cuando tú les acompañas, cuando tú los apoyas, cuando tú formas parte de su desarrollo y les representas desde cualquier lugar donde esté. En este caso, yo que me he convertido en un embajador de la provincia de Las Abogas, donde quiera que tú la promueva, donde quiera que tú la defiendo. Entonces, lo menos que quieren los jaboneros es que uno vaya al Congreso Nacional a representarle, a legislar y también hacer el trabajo para los que está un legislador, representar, legislar y fiscalizar. Lo tenemos bien claro, sabemos lo que hay que hacer y no iríamos a inventar. Representaríamos a la provincia de Jabón dignamente, pero también el país, incluyendo la diáspora. Porque aquí tengo un blanco de público que me sigue, que me apoya, ya aquí me están promoviendo. Y gente que tiene mucha gente en la República Dominicana, especialmente en Dajabón, ya le han bajado línea, ya lo han activado, están trabajando con nosotros. Es una bendición lo que está pasando. Yo califico lo que está pasando con Salvador Urguín, con una salvador manía, en este proyecto político social que estamos encabezando.